Mira, si estás todo el rato parado Jajaja, estás todo el rato parado Mira, eh, estás todo el rato parado, tú Mira Mira, 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 mira Jajaja Ay Estás todo el rato parado, tú Qué pena Sí, que sí, que sí Mira Ay Mira cómo sabe que estoy aquí en la ventana ya, eh, mira Y hacemos un paquete porque ni me tiene granada ni nada, eh O sea, es un paquete de cuidado, tú Estoy bien, soy tú, te voy a reventar Si, que verdad, que sí, amigo, que sí Venga, sigue Suscríbete, anda, lo tienes que hacer A ver, te voy a hablar otro día, a ver Hostia Me cago, tío Ah, que me diste a stream sniping, hijo de puta Mira Mira este Hostia, pues voy a poner el chat Eso es normal, tú Ay, quita la cámara, perdón Eh ¿Dónde está el chat? Le veo que te hace mucho Ahí está Let's go Gracias por el video Amigo Amigo Cómo humillar a un Totolava Gente Toca Juega en serio La guía Que se quede para otro día, tío Ya hay que ser mongolo Para empezar a hacer Tres sniping Y encima decídme los minutos antes Para aquí, ¿sabes? No, no, no lo van a decir Da igual Déjale ahí, tranquilo Madryn Nusuka ¿Quién era? Enrique Ay, Enrique Te tuvieron que pagar bien de pequeñito, eh, chicos Esto está bien Bueno, de pequeñito Lo que eres ahora, ¿no? Encima es que ni se ha cortado Ni nada, eh Parkour Tío, pues la verdad es que nunca me había... Bueno, a ver, sí Iba a hacer un poco de contenido Un poco de show Pero realmente sí Iba a decir Nunca me había pasado Sí, a ver Me pasa claramente Cada dos por tres Me vienen tontitos como este ¿Vale? Bueno, nada, gente Enrique.amz Denunciáis Aportáis este vídeo a Ubisoft Y ya está ¿Vale? Así de sencillo ¿Vale? Y se quedan sin cuenta Y listo, calisto Y luego voy a jugar con Cabella A su puta casa ¿Vale? Pues vamos a jugar Full a tope Pacos Plus Pues mira Estaba yo aquí en plan Modo chilling Estaba aquí haciendo chistes Con la Kirsa Pero ahora Vamos a jugar, tú ¡Uy! Esa escena A ver lo malo Me está viendo el directo ¿Vale? Pero bueno Pues eso es lo que hay, ¿no? No pasa nada, amigo Vale Ve, por ejemplo, Lilex ¿Sabes lo que está haciendo? Porque con Lilex y contra Lilex Jugamos siempre Porque No sé si es Suscriptor o seguidor Pero bueno Hay mucho tantito de sueldo, tío La verdad Muchas gracias al de SecondMail Muchas gracias a la suscripción Y esto es más común De lo que aparece, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Que este tío ahora mismo Da igual De esos son todos españoles El de mi equipo Ah, mira Bomba, me suena De otra vez Que lo que suele pasar En estos casos Que, bueno Como tienen el IQ De una persona Con... Bueno, a veces una cosa O sea, un poco fuerte Pero vamos a decir Que tiene menos 20 de IQ Vale, ¿qué pasa? Va a decir Ja, ja, mira He matado a Caramel Y se lo enseñan a sus amigos Lo bueno es que yo Con este vídeo Me sacaré más de... Bueno, dinerito Un poquito más De lo que te da Tus padres a la semana de paga, ¿vale? Vale Vale, pues no sé dónde estaba Antes estaban arriba, ¿verdad? Pero ya que sé desgraciado Y sé imbécil Pero bueno Entiendo Que la admiración Llega a esos puntos ¿Ese quién va a ser Si no, ¿sabéis? Vale, lo he hecho Ay, no llegaba Ay, que son dos Ay, que son dos Haciendo street sniping Vamos a decirle ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? El tipo se lo hace No podía ir más para abajo Gente Vale, son mínimo dos Eh, sé que Lilex no Vale, porque es Bueno, porque siempre jugamos Con él o contra él Como ya hemos dicho Pero al menos son Este y este ¿Por qué? Porque desde el momento Uno en el que no estaba ni Me diréis No, es que ahora me estás apoteado Ya, pero si te iban Y venía corriendo De que hoy estuvieras apoteado, ¿verdad? Más que nada Porque desde aquí se puede ver Porque apenas tengo Como 3-4 segundos de delay ¿Por dónde voy a aparecer? ¿Por dónde voy a hacer todo? Pero bueno, un poco equité, ¿eh? Pero bueno, oye Lo que tengo que hacer, gente Es tapar cámara, ¿vale? Es decir, tapar cámara No, tapar esto Lo que tengo que hacer En el momento que ellos hagan Bueno, que yo muera Tapar o mirar a otro lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a ver todo Y además con apenas 3-4 segundos Sé que Lilex no lo va a hacer, ¿vale? O sea, lo sé Me fío de él en ese sentido Pero bueno Lo malo que Ya sabéis que estoy acostumbrado A decir todo lo que hago Porque, no sé Eso trata de mi canal, ¿no? Y mi contenido De decir Gente, vamos a hacer tal cosa Pero no puedo decirlo Porque si están aquí estos dos apoyardados Que entre los dos nos sumarán Pues 19 años Es una pena Pues no puedo decir Qué voy a hacer Ni por dónde voy a entrar Ni nada Así que de momento Vamos a poner aleatorios Y luego ya veremos qué hacemos Una pena Pero bueno Son las medidas Por cierto, para la gente Que diga caramelo Pero poner el modo streamer Es una puta basura No me sirve para nada, ¿vale? Es decir, ¿qué va a tener que ver? Que yo ahora mismo pongo aquí Que tengo un retraso De 30 segundos A la hora de yo buscar partida Si este tío seguramente No ha buscado partida conmigo Le ha encontrado porque sí O puede que sí, ¿eh? Pero daba igual exactamente O sea, llevo encontrándome partidas Pues mira, si llevo unas dos horas Jugando R6 Las dos horas me he encontrado Con españoles La verdad Y obviamente Casi la gran mayoría de ellos Ha sido Bueno, me las he encontrado Probablemente Pues en plan sin De casualidad, ¿vale? Es decir, que no ha sido Algo premeditado Y ¿sabes qué pasa? Que ni R6 está bien hecho Con respecto al tema De los streamers ¿Vale? Que literalmente le importamos Una mierda Si no, no tardarían tanto, ¿vale? Y Twitch tampoco Porque si tú en Twitch En el momento que tú Veneras a alguien Mira este Otra vez tanto Este por aquí Lo pego es un patillo, gente Si tú en el momento Que van a dejar a alguien En Twitch Le impedías el verlo Pues vale ¿Qué pasa? Que no lo hace Lo que tú haces en Twitch Es que, bueno Lo único que no puede hacer Es chatear Pero a mí eso me vale Un poquito verga, ¿no? Porque ese tío Pues aunque vaya baneado y tal No va a hacer mucho Pero es una pena La verdad Porque encima lo que suele hacer Esto es gente Patilla Está muteado ¡Muteado! Voy con mi compi Me gustaría ir arriba, ¿eh, gente? Ah, pero si no puedo hacer nada Vale, mi idea es ir por azules Hacer caso Que van a entrar de primera, tú Bueno, tengo otra peza, tú Pero claro Ahora debe haber tardado más segunditos Este tío va a estar aquí campeándome Es lo malo De esta vaina Este solamente está aquí arriba Es lo malo Que si tú quieres Adelantar a ellos En el tema de Vamos a hacer Mira, a ver Va a ser complicado, ¿eh? A ver si esperamos unos segundillos Hasta que el tío este Le pase algo Para si yo podía acelerar No, no, no A ver dónde va a estar Paco este Cuidado Vale, así que sí Vamos a azules, ¿vale, gente? Esperemos que el tío este esté lejos Podamos Podamos Escucho asaltos ¿Será ella? Pues seguramente Es que eres un cerdo ¿Habéis dado cuenta, verdad, gente? En el momento que he dicho azules Lo que ha tardado el tío En venir hacia azules Corriendo como un titán Los buenos Que son bastante malos Ay En fin Es una pena, ¿vale? Pero por desgracia me tiene que jugar Al despiste Voy a hacer como que entro por aquí Vale, no Me voy por otro lado Venga, sí Vuelvo a repetir por aquí En fin, amigo En fin El nivel, ¿vale? Es el nivel que tenemos hoy en día En este juego Eh Pero además ha sido Te lo juro Estaba Y además sí que luego podemos jugar En modo repetición Estaba arriba campeando ¿Vale? Ha visto que iba por azules Porque me ha visto por el stream Me ha escuchado que lo he dicho por el stream Vamos a ir ya por azules En el momento que me ha visto ¿Habéis escuchado el salto que ha pegado alguien? Era ella De verdad, digo, hay que ir a meterse a tope Vale, hemos ido a bodega Vamos a ir con un big heal Sé que esto es una maldita locura Pero... Bueno, espérate Tampoco hace falta que nos arriesguemos, gente No hace falta que nos arriesguemos Es que lo malo Que sí, a nivel de AI A nivel de tal Puedo ganarles Pero de qué me vale El tema de AI Si literalmente vienen dos tíos Que son los que están haciendo 3 sniping Y vienen a tocar los huevetes ¿Sabes? Y hostia, no es Hoy no tengo granadas, tío Sorry Nada, que es lo bueno Vale, gente Que de normal Una persona que... Yo que sé Que se respete a sí mismo No te voy a hacer esta tontería Y más cuando ha venido el tío al chat A decir Esa gilipollas En plan de... Ahí saqué la cámara tú Lo malo Va a saber que voy a poner esto aquí Va a saber que voy a estar en tal sitio Va a saber la defensa que vamos a hacer Va a saber todo Pero bueno Enrique, era bait No, el bait se la lleva en la boca Tú, por cita Pero bueno Hay que jugar al despiste Y además ha dicho como eso En plan que te voy a reventar O no sé qué Pues en vinagre, ¿sabes? Obviamente no voy a decir Defectos que tengamos Que muchas veces ya sabéis Que por tema de luego Tenerlo en cuenta y tal Lo suelo decir Como por ejemplo Pues mira, gente Aquí lo que podríamos hacer es tal Porque estamos un poco tal Pero obviamente no puedo hacerlo ¿Vale? Porque me toca el haga El tío este lo va a utilizar A su favor Lo que sí que vamos a hacer Va a ser jugar con Con distancias largas, ¿vale? Para eso tenemos a... A Rook, vaya De hecho vamos a hacer una cosita ¿Quién será? Pues ¿Quién va a ser, gente? Tener un bluff, ¿qué? Aquí es a morir, ¿vale? O sea, mi intención literalmente Aquí va a ser matar poco Pues lo he dicho Ya van a ser donde estoy y tal Simplemente va a ser esperar, ¿vale? No voy a decir el Por qué o para qué Pero bueno, ya lo sabéis Qué susto me has dado, quizá Tener cuidado con esto, ¿vale? One on blue No, aquí Only side, ¿ok? Me han visto la camarita esa ¿Hay algún pin? ¿Ok? Ok, one on blue, ¿ok? One pick in you Twitch, two right Pick in you, pick in you Nice, one more on blue Ah Se van a echarle con el empece Pantino en pinos, ¿qué? Ah, bueno, tengo que esperar A hacer esto Me quito de cámara, ¿vale, gente? Para que no vean tal Lo siento Pero no vais a ver esto Por lo dicho, ¿vale? Para que no se vean La ventaja y tal Vaya, por eso Son poco de la verdad Pero por detención Esta gente Existe Así no tiene ningún tipo De esto, ¿vale? Sorry, ¿vale? Pero bueno Last strike Last strike No, no, a ver Y hacer directo con delay No vale para nada, ¿eh, gente? Pero te digo Hacer un directo con delay No vale para nada Porque entonces Literalmente Cuando yo voy a responder Os voy a ver con vosotros Es como hablar con la pared Porque es un minuto Lo bueno de los directos O mejor dicho La función de que Que tienen los directos Es Que literalmente Puedo conversar Y hablar con vosotros ¿De qué me vale Que tenga un minuto de delay? Es que para eso Hago un vídeo, ¿sabéis? Vosotros os comentáis en el vídeo Y yo, bueno Pues ya lo veré cuando sal Vale También ven las posiciones Obvio Pero bueno Igualmente un rook, ¿vale? O sea, lo he dicho Son muy malos Confiamos en eso Lo malo Que en este juego Por desgracia El tema de 3 sniping Es bastante cerrete Por ejemplo En League of Legends No es tan tocho O sea, no influye tanto En el 3 sniping Porque en League of Legends Es que en League of Legends Tú no tienes un Un one hit y mueres Es decir, no tienes un solo tiro Y mueres Aquí es un tiro y mueres A la cabeza Entonces da un poquito igual Lo malo Que cualquier paquete Te puede ganar En ese sentido De hecho, gente Hace poco Hablando sobre el tema Del delay en el directo Poner un minuto de delay Que es lo que puse Era una mierda ¿Vale? Porque literalmente Me encontraba solo Literal, ¿eh? Me encontraba No, me sentía solo, gente Nice A tu casa, platita Vale, pero lo he dicho Lo malo Que aquí he comido puntos Bastante rápido ¿Por qué? Porque al verme a mí Sabían que solamente Había dos personas en puntos Nos quedaremos en traseras ¿Vale? Nos quedaremos en traseras Mirando al puto suelo Según parece Porque vaya tela Nice Esto es Mirad Al suelito Lo malo que sea La información de mis compañeros Es decir Ellos ya saben Que viene un tío Por ahí atrás De los nuestros ¿Veis? Contesta a gente Lo suyo sería A ver Lo mejor Porque así podría Contestarlos mucho más Sería jugar romer Pero no puedo jugar romer Porque van a venir Mínimo Son dos tíos a por mí Y además dos tíos Que van a venir literalmente Vale Sabemos que va a jugar romer Vamos a ir literalmente Con personajes anti-romer Vamos a prendernos un glitch Un jackal Ya está No puedo hacer nada Al menos con un glitch ¿Sabéis? Cabrón que me mata Vamos a pillar Pues nada Esperad aquí lo que Tarde la ronda Siga yo Teo todavía Uno de vida No sé a qué vida Bueno claro Tendré uno de vida Ha dicho el compi Así que no sé a qué vida Le he quedado antes Vale Pues Con vuestro permiso Así es como se va a tener Que jugar por la gracia Así que saluden todos A youtube Hola No van a ser El tema ni defensa Ni personajes ¿Vale? Vale Voy a pillar Si además jugar con ángulos largos Gente Let's go Let's go Let's go Let's go La gente de youtube Es muy maja ¿Vale? Aunque últimamente Bueno últimamente Hay también gente un poco Así xd Porque cuando hago Los estrenos de los vídeos Y tal Cuando hice el vídeo De la gente Filtrado a tercera temporada De osa tal y cual Había mucho tantito La verdad Que no sé si son suscriptores O no Yo creo que mis suscriptores No dicen esas cosas Pero bueno Vamos al lío Broma Viguito Vamos a romear Es que si no me aburro Gente En punto Teniendo que Esperar A que me Entren y todas esas mierdas Vamos a romear Aquí movimos Con botas puestas Amigos Voy a estar en biblioteca ¿Vale? Quedamos allí A las 3 los patos ¿Vale? Mira que ese tontito Para venir a chavar Es decir que estaba haciendo Trinnapping Es que también Los crux Me piro ¿Vale? Me piro Por favor Defensores Estarse cerca ahí ¿Vale? ¿Vende venían tú? Bueno amigo Yo también he tenido Todos para biblioteca Gente Que locura What the fuck Ay liberame Escaleras Entrando biblioteca A ver de normal Por estadísticas Puede entrar por aquí Si es bastante buena posición Para entrar Pero de normal Donde se suele entrar Es directamente Por el balcón ¿Vale gente? No va Saluden para youtube Gente Si se que se está pasando Por aquí y tal En el chat No preocuparse Vale pues así Tapamos el tema De la configuración ¿Vale? Que las cositas Que podamos llevar Porque si por ejemplo Ellos dicen Vale No llevan un cermet No llevan un hardbreaker Vamos a graje Así podemos Podemos hacer que no entren por ahí Un problema Es un problema Por desgraciar Rainbow Sheesh No tiene pensado Hacer algo en contra de esto A corto plazo La verdad Le he dicho gente Que probé varias veces A poner un minuto de delay Y tal Y era una mierda Porque me sentía como Estar solo en directo O sea es como Es como estar grabando Pero durante muchas horas En plan No sabes No sé cuántos son Porque el tío no habla por aquí El tío no habla por el chat De Twitch ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes Si el tío se piensa Que no hay pruebas Como para hacerle Por eso ¿Vale? Porque hacer street sniping En Rainbow Sheesh Está prohibido ¿Vale? O coño O sea estaba arriba Está prohibido En Rainbow Sheesh Entonces pues Por si acaso Le iba a decir Tío Soy imbécil No vas a decir más cosas De esto Porque soy retrasado ¿Vale? Habréis aquí Enrique Venga como viene el tío Por aquí Ahora Tengo que esperar Que el tonto Laba este Aunque me estará Escuchando y tal Venga por aquí Aún no debida Al monte Vale Contra esto Tenemos que jugar rápido Gente Sé que hay muy poquitos Segundos de delay Y tal En directo Pero bueno Tenemos que jugar con eso ¿Vale? En la rapidez A ver si está viendo esto Bueno Mira que rápido viene Mira que rápido viene Enrique amigo Enrique Está tolondrado amigo Están behind me ¿Ok? Nice Por eso hay que jugar Muy agresivo con esto Gente Pero obviamente No tiene que saber Ni que personaje eres Porque entonces Al menos en mi caso Soy bastante predecible En el sentido Soy de jugar muy agresivo En el momento que me cojo Sofía Ya se sabe lo que voy a hacer Vale Últimamente Empezamos a tener un sitio Luego a tope ¿Has visto lo rápido Que ha entrado el tío? Lo rápido que ha venido Desde donde estaba Hasta donde estaba yo Amigo Ahí va Ahí te sentaste pues Vale esto no va a haber Porque se me ha olvidado Pero bueno Vale Ok 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 Te digo me da pena por Lilex Porque él Coño pues Un héroe ¿No? Digamos un héroe caído Una héroe sin capa Porque ha sido el único Que ha dicho Hostias Ya está el Paco este Además coño lo sabe Porque creo que Bastante común vaya Es verdad esta No 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 disimula Pero es que porque no le Que se siente ni un en el sentido Pero bueno gente Ya sabéis Si estáis viendo este video En Youtube y tal No sé cuando lo veréis Pero Dale un buen like ¿Vale? Muchas gracias Polanski Welcome welcome En ese PSP De regalito Amigos No sabéis como Enrique Hombre No sabéis como él Vale gente Lo que vamos a hacer Es no decirlo Porque Porque está bien de viento Dios santo Tío como de frustrante Es para un creador de contenido En este caso como yo Que literalmente Voy comentando Todo lo que hago Y lo que voy a hacer Sin poder hacerlo ahora Porque está el tonto De los huevos Este haciendo Me he cogido este Porque me han quitado El personaje Vale gente Nice A tu casa Platita Pues Intentaré No mirar demasiado A mis compis y tal Nice Pues GG La verdad GG Creo que No sé Algo más karma Que esto Yo creo que nada ¿No? Ya Vale ¿Dónde está? Está fuera Está fuera todavía Vale pues nada Muy karma La verdad Muy poético A tu casa Platita Sorry Lilix Y gracias Voy a decirle esto ¿Vale? La verdad es que te digo Sorry por Lilix ¿Vale? Que el juego de la ha hecho bien Porque la primera ronda Que ha seguido Que está haciendo Tres naipi Pues lo ha matado Pues nada Pues eso Una a tu casa platita Y nada Que siga haciendo Tres naipi Suscripto por lo menos Yo que sé Mira Si está todo el rato parado Está todo el rato parado Mira esto Está todo el rato parado Tú Mira Mira, mira, mira Mira Está todo el rato parado Tú Qué pena Sí, que sí, que sí Mira Ay Mira cómo sabe Que estoy aquí Aquí en la ventana Aquí en la ventana Ya, mira Y hacemos un paquete Porque ni me tiene granada Ni nada O sea Es un paquete De cuidado Tú Esto me lo pego Me he fallado Todo Mira, el tío No hace nada Mira al tío Me voy a pegar aquí En uno Mira ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo el tío? A ver ¿Por qué respawn? Estoy saliendo Vale Mira Porque este es el bandi Vale Está quieto No ha puesto nada No ha puesto nada Ni ha reforzado ni nada Vale ¡Hostias! Que ya sé por qué respawn va Vamos a poner Mira Mira Y se esconde ¿Por qué? Porque está viendo el directo Me está escuchando a ver Que es lo que digo Mira Y ahora dime Que no estás haciendo trina Bien amigo ¿Eh? Ahora dímelo Ahora dímelo ¿Eh? Y aquí sabes que he dicho Esta es la que he dicho Vamos a ir por azules Vaya Vaya Vaya, ¿eh? Vamos a ir para adelante Que ahora es cuando viene Pues eso Hasta el 2 Estamos 2 para 4 Creo que es Vale Estamos 3 para 4 Tiene que ser el 2 para 4 ¿Vale? Ahora gente ¿Vale? Es aquí Entonces se queda quieto ¿Vale? Está Bueno Está pillando lo que sea No sé si me tendrá la cocción En el móvil O va a ser de dónde ¿Vale? De momento yo estoy aquí fuera ¿Vale? Se me ve aquí Que yo aquí salto tal y cual Este tío de momento No tiene ninguna info Vale, pero ninguna ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a quedar quieto en algún lado Y de repente va a empezar a correr Y a hacer puntos ¿Vale? Pero voy a tener que yo entrar Desde trofeos Arriba y etc ¿Vale? Mira Tú así no pillas ángulos Me refiero ¿Qué está haciendo este tío? Está quieto ¿Vale? Está quieto mirando por dónde voy ¿Ves? No está mirando nada O sea, me explico Está mirando en el directo Está en... Mira, ¿ves? Como... Mira Está viendo como voy a entrar por debajo Porque por desgracia en Twitch Hay apenas 2-3 segundos Por lo que donde Yo haga algo en el directo Los 2 segundos lo sabe Mira Era el tío que no estaba haciendo nada Que ha sido timing Ha sido... Mira, 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 mira Mira cómo sale que está aquí Mira, mira, mira Ay, tremenda basurita ¿Eh, amigo? Mira como el tío sabe Sin haber hecho ni un solo ruido ¿Vale? A ver Ay, es que ha muerto ya No se puede pasar para atrás No, pues se ha bugeado Ahora sí, ¿verdad? Sí Ahora sí Vale, vamos a ponerlo justo aquí Es que es muy malo Y encima es que no sale ni haciendo prefire Amigo, ya por lo menos Mírate mi guía Siempre al menos aprendo un poquito La verdad Aparte de aprender a jugar Un poco valores, ¿no? Por esas cositas Mira, vamos a verlo Mira el tipo que se queda aquí Esperando a que... Bueno, a verme Vale Pero le digo que no Que no ha hecho nada Que ha sido timing Claro, así la cámara Has mirado la cámara Claro, mi cámara Pero mi cámara no vale, tío Queda aquí Aquí está viendo cómo voy a subir Tal y cual Y ahora aquí Justo cuando yo voy a entrar ya en jacuzzi ¿Vale? Él acaba de ver que yo estoy subiendo ¿Vale? Porque ya me sabes en pequeños delay Apenas dos segundos ¿Pero qué hago? Yo voy muy rápido ¿Vale? Mira, ¿ves? Mira, 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 mira ¡Toma! Patilla de goma Amigo Muchas gracias por el vídeo, la verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.